El buceo puede ser una persecución aterradora que involucra lidiar con drásticos cambios en presión, peligrosas criaturas marinas y un suministro de aire limitado. La mayoría de nosotros nunca llega a ver los alcances más bajos del océano en persona, e incluso menos, encontramos situaciones que amenazan la vida en lo profundo del mar. Gracias a estos valientes buzos, puedes experimentar una probada del miedo y el misterio que viene con las aventuras submarinas. Echemos un vistazo a algunos de los videos más aterradores capturados por buzos. En este video, el intrépido buzo Grayson Shepard salió a recoger peces león, una especie destructiva invasiva cuyos números necesitan estar limitados por humanos. Después de recoger cuatro peces león, Shepard vio algo que ningún buzo quiere ver. A casi 35 kilómetros al sur de la isla de San Vicente y a 28 metros bajo la superficie, Shepard vio la terrorífica forma reconocible de un gran tiburón blanco. Estaba como a 30 metros debajo de él y parecía estar nadando en la otra dirección. Shepard no pudo ir a la superficie inmediatamente y necesitó esperar tres minutos más para evitar las curvas, así que Shepard arregló su fusil y se preparó para lo peor mientras esperaba. El tiburón blanco decidió echar otro vistazo emergiendo de repente del agua sucia. Se estaba dirigiendo directo hacia él, pero Shepard sabía que no debía alejarse nadando y provocar el instinto depredador del tiburón. Afortunadamente, su valentía dio resultados. El tiburón se alejó para darle a Shepard una vista de perfil completa de depredador de tres metros de largo. Shepard admite que tuvo suerte de sobrevivir y solo perdió un pez león en el proceso. Número 9. Temblando en mi traje de buzo. Alrededor de 13 a 14.000 terremotos ocurren cada año, y cientos pueden ocurrir cada día por todo el mundo. La mayoría de ellos no se notan, pero algunos son fenomenalmente destructivos y pueden causar tsunamis imparables. Estos buzos entendieron la idea de cuán poderoso puede ser un terremoto cuando estaban nadando en batangas en Filipinas. De repente, el suelo marino comienza a moverse violentamente, lanzando nubes de arena y rocas de lado a lado. Incluso las algas marinas parecen preocupadas. Este fue el resultado de un terremoto de magnitud 5.6 a 6.0, el cual ciertamente no parece durar mucho, pero fue extremadamente poderoso. Hay poco material de esta rara ocurrencia, así que tenemos suerte de que estos buzos estaban allí para capturar tal espectáculo tembloroso. Me pregunto si Bob Esponja salió bien. Número 8. Enigma Submarino. Alrededor del 95% de las aguas del océano siguen siendo un misterio para nosotros, lo que básicamente significa que hay todo tipo de criaturas no descubiertas o repilantes acechando donde la luz no llega. En abril de 2012, una de estas criaturas fue vista por una cámara submarina de una plataforma petrolera, a una profundidad de más de 1.5 kilómetros. Como la cámara se levanta junto a una de las columnas de soporte, su vista queda repentinamente oscurecida por una enorme masa marrón. El organismo ligeramente traslúcido se mueve y ondea por el agua como una sábana de seda, pero ocasionalmente revela un órgano o un volante que me hace pensar que estoy viendo una criatura de otro mundo. Esta forma de vida amorfa fue identificada eventualmente como una medusa placentaria, también conocida como Dipstaria reticulum. Y solo entre los últimos 7 años, los científicos han podido capturar imágenes de esta extraña criatura y su prima, la Dipstaria enigmática. Como un avance de las imágenes del fondo del mar y robótica suave, no se puede saber qué más era encontrado en la oscuridad de abajo. Número 7. Tres días libres. A finales de 2013, un remolcador se hundió por la costa de Nigeria, y por tres días, los escombros del barco estuvieron en el fondo del mar antes de que los buzos de rescate los alcanzaran. Los buzos estaban allí solo para recoger los cuerpos. Después de encontrar cuatro miembros de la tripulación muertos, los buzos creyeron que habían encontrado otro tras ver una mano inerte flotando en el agua. Pero cuando el buzo Nico Van Heerden agarró la mano, la mano lo agarró de vuelta. Pertenecía a Harrison Okene, el cocinero del barco, quien había sido llevado hacia un pequeño bolsillo de aire mientras el barco se estaba hundiendo. Por tres días, él quedó atrapado dentro, bebiendo solo Coca-Cola, ya que afirma que no podía consumir comida bajo el agua. Para el momento en que lo encontraron, el agua salada había empezado a erosionar la lengua de Harrison y partes de su piel, y había tenido que escuchar el sonido de los cuerpos de sus compañeros de tripulación siendo comidos por los peces. Antes de que pudiera ser llevado a la superficie, Harrison tenía que pasar otras 60 horas en una cámara de descompresión, así que el exceso de nitrógeno en su cuerpo no formó burbujas de gas netales a medida que subían a la superficie. Harrison se considera afortunado de seguir con vida, pero sigue atormentado por la horrible experiencia todos los días. Número 6. Atrapado en el remolino Los buzos están constantemente a merced del movimiento del océano, pero ninguno tanto como estos tres que fueron grabados nadando de la costa de la isla Socorro. A medida que el camarógrafo se desplaza hacia abajo, puedes ver a dos de sus compañeros atrapados en un retorcido remolino de corriente. Están luchando para salir, y por sus movimientos, puedes decir que el pánico se ha asentado. Si bien estos afortunados buzos lograron escapar de la fuerza de este fenómeno impredecible, muchos no tienen tanta suerte, y pienso que una lección valiosa fue aprendida. Manténganse vigilantes de los remolinos. Número 5. Ese no es un calamar. Viendo primar este video tomado en 2007 por una cámara de una plataforma, estaba convencido de que Cthulhu finalmente comenzó su ascenso. Esta criatura alienígena es de hecho una magnapigna o calamar Big Fin, y fue capturado en el Golfo de México a una profundidad de 2.3 kilómetros. Se estima que los extensos tentáculos del calamar sean de 15 a 20 veces la longitud de su cuerpo, haciendo que el calamar tenga alrededor de 7.9 metros de longitud en total. Los calamares Big Fin adulto nunca han sido capturados o estudiados por investigadores, así que esta impresionante grabación es más un objeto de importancia científica que uno de miedo. Aún así, desde que puse mis ojos en esta cosa, he estado flotando en pesadillas. Número 4. Dejado por muerto. Para la mayoría de la gente, la idea de quedarse varado en el medio del océano sin esperanzas es inimaginablemente aterradora, pero eso es exactamente lo que le pasó a Jacob Childs de 30 años cuando accidentalmente se alejó de su grupo de buceo en la costa de Queensland. Jacob fue dejado a 48 kilómetros de la costa con el sol ocultándose, y él documentó su experiencia con una GoPro. Después de perseguir un arrastrero por cerca de una hora, Jacob parece relativamente calmado mientras llega a aceptar el hecho de que va a morir. El video luego salta acerca de total oscuridad, pero solo es en ese momento más desesperado que Jacob se fija en un avión de rescate sobrevolando, el cual luego da círculos alrededor habiéndolo visto. Solo intenta imaginar el viaje emocional por el que pasó durante esas 6 horas, ni te podrías acercar. Número 3. Tiburón ballena ataca a Buso. El tiburón ballena es el pez más grande conocido en el océano, pero también es uno de los más amistosos, no tiene dientes y solo se alimenta de plankton. Así que normalmente no sería un encuentro aterrador, pero en este video el buzo en pantalla parece haber hecho algo para molestar realmente al tiburón ballena. Lo persigue con determinación por alrededor de 2 minutos, en lo que algunos comentaristas han considerado como el ataque más lento en la historia. No sería una broma si el buzo fuera atragado por el tiburón ballena, pero afortunadamente la criatura eventualmente abandona la persecución. El tiburón ballena podría haber estado atraído por las burbujas o incluso intentar jugar. Aunque con una criatura de ese tamaño, cualquier interacción será aterradora de alguna forma. El video incluso inspiró a una película sugerida por usuarios de los creadores de Jaws. Les traigo encías. El enlace está disponible en la descripción del video. Compra una para hacer la envidia de tus amigos. Número 2. Un gran snack. Solo hay una regla que seguir cuando estás nadando con ballenas. No termines como Jonás. Este fotógrafo de la vida salvaje casi rompió la regla cuando estaba grabando la migración de las sardinas de la costa de Sudáfrica en marzo de 2019. El buzo Rainer Schimpz dijo que el casi engullido solo duró cerca de 2 segundos, desde cuando la inmensa criatura se apoderó de él hasta cuando fue liberada. Estas imágenes muestran el momento exacto en que él fue levantado del agua, pero afirma que ni siquiera hubo tiempo de estar aterrado. Él sabía que la garganta de una ballena es realmente estrecha para tragarse a un ser humano, pero si la ballena lo hubiese tirado bajo el agua, habría significado una muerte certera, así que se considera afortunado de haber sido escupido rápidamente. Él le contó a su hijo sobre el incidente y el chico estaba bastante impresionado, pero la mayor coincidencia de todas, el hijo del buzo se llama Jonás, muy cerca. Intenta no hacer que esto sea una maldición familiar. Ahora, antes de que lleguemos al video de buzo más aterrador, aquí hay un par de menciones sonoríficas. Esta aterradora criatura es un tiburón anguila. El tiburón solo se pone más terrorífico mientras más lo ves. La criatura solo crece a un promedio de un metro de longitud, pero tiene 25 filas de dientes como navajas, lo que suman un total de 300 dientes. También puede distender su mandíbula y consumir presas pesando hasta la mitad de su peso corporal entero, y su sistema digestivo como de serpiente se puede expandir para albergar un almuerzo extra grande. Lo que es incluso más extraño es que los científicos consideran que este tiburón de apariencia perturbadora es un fósil viviente porque la especie tiene alrededor de 80 millones de años y ha cambiado poco desde entonces. Definitivamente se ve de esa forma, como un maníaco sonriendo que está esperando que te rías de uno de sus chistes enfermos. Ahora, el dedo helado de la muerte, lo cual suena como un movimiento de Mortal Kombat, o algo que el Rey de la Noche podría hacerte. Pero en realidad es un fenómeno natural que ocurre cuando el agua de mar se congela en océanos polares. Concentrados de salmuera son expulsados de la superficie del hielo y el resultado es un flujo descendente de Densa, extremadamente agua fría salada, que tiene un punto de congelación más bajo que el agua de alrededor. Esta pluma descendiente es tan pero tan fría que la salmuera queda encapsulada en hielo mientras se mueve. Esto crea un carámbano submarino hueco, el cual es referido como brinicle. Una vez que alcanza el suelo marino, el flujo de agua salada comienza a acumularse y extenderse, congelando todo lo que toca. Cualquier criatura que vive en el fondo, tales como estrellas de mar o pepinos submarinos, quedan atrapados en esta red helada y finalmente se congelan hasta la muerte. Este frío fenómeno fue capturado por primera vez en cámara en 2011 por un equipo de BBC grabando la serie Frozen Planet. También es el único material que tenemos de los momentos finales de Patricio Estrella. Esta última mención honorifica es el calamar diablo rojo, también conocido como el calamar de Humboldt, por la corriente de Humboldt en el océano pacífico oriental donde viven. Estos calamares asesinos son conocidos por su agresión con un pico muy afilado que podría sacar un dedo. Imagina ser este buzo quien está a más de 30 metros de la superficie, con una criatura de apariencia alienígena como esta viéndote. Verdaderamente aterrador. Calamar puede crecer hasta 2.4 metros de longitud y pesar 45.3 kilogramos. Algunas especies incluso exhiben bioluminiscencia. En este video mira como el presentador de televisión de vida salvaje británico, Steve Baxhall, lidia con una de estas bestias pero se pone un poco muy incómodo. A medida que su compañero intenta remover el calamar del brazo del buzo, el calamar toma la oportunidad para tomar un mordisco con su poderoso pico. Afortunadamente, Steve estaba usando un traje de cota de malla, pero incluso eso no pudo detener el dolor. Parte de mí piensa que algo de justicia fue ordenada y servida con un poco de calamari. Número 1. Una parte profunda. En el Mar Rojo, justo por la costa de Egipto, hay un lugar de buceo llamado el Agujero Azul. A pesar de su facilidad de acceso desde la costa y aparente falta de corriente, muchos han sugerido que el Agujero Azul es el sitio de buceo más mortal en el mundo, ya que reclamaba las vidas de hasta 200 buzos en años recientes. El buzo de rescate Tarek Omar ha recogido tantos cuerpos del Agujero que él afirma que ya dejó de contar. Una historia notable fue la de Yuri Lipsky, un instructor de buceo ruso-israelí de 22 años, quien en abril de 2000 capturó su propia muerte en grabación. Lipsky fue sujeto de un involuntario e incontrolado descenso debido a llevar mucho peso, lo cual lo arrastró a una profundidad de 115 metros. Después de llegar al suelo marino, Lipsky en pánico intentó llenar su compensador de flotabilidad pero no pudo subir. A esa profundidad, Lipsky habría sido sujeto de severa narcosis de nitrógeno, la cual causa alucinaciones y podría haber afectado su juicio. Omar luego recuperó su cuerpo junto con la infame grabación, el cual dice que desearía haber destruido, ya que la madre de Lipsky ahora tiene una grabación de su propio hijo hagándose. La grabación es tanto aterradora como triste, sirviendo como un conmovedor recuerdo de la mirada de peligros desconocidos en el buceo en el fondo del mar. Yuri, descansa en paz. Entonces, ¿cuál te pareció más aterrador? ¿Y qué piensas que sería la cosa más terrorífica para ver bajo el agua? ¿Irías al mar otra vez? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.